¿Habrá otro Blockfruit Hardcore pero de PVP? ¿Va a morir Blockfruits? ¿Harías una serie de Noob2Pro en Blockfruits? ¿Volverás a Anime Champions? ¿Cuántos años tienes? ¿De qué país sos? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál país desearías viajar? Banda, un buen like en este video y empezamos a responder todas sus preguntas sobre el futuro de mi canal sobre el futuro de Blockfruit y sobre el futuro de mi contenido ¿Estás cansado de vivir en la TAM y tener tanto lag en Blockfruits? Con esta aplicación vas a poder reducir el ping y tanto el PVP como el farmeo van a mejorar muchísimo Van a reducir el lag considerablemente van a poder farmear muchísimo mejor mucho más fluido van a morir menos incluso lo van a notar mucho cuando estén en PVP Tienen el link en la descripción lo pueden descargar tanto en Apple Store como en Play Store y también gente obviamente en sus computadoras Además con Appgear no vas a tener ningún problema ya que solo mejora la estabilidad de la red y no será prohibida Todas las personas que descarguen la app desde mi link van a obtener una prueba gratuita VIP de 3 días Bueno bandita me hicieron un montón de preguntas en mi pestaña comunidad Así que voy a empezar a responder las que más pueda Obviamente me hicieron un montón Voy a hacer una selección rápida de todas estas preguntas viendo las que más se repiten y demás y vamos a comenzar a contestarlas ya mismo Luis Acosta me pregunta si tengo planeado ir por los 500k de seguidores Obviamente así que suscribite y deja un buen like así podemos llegar a ese objetivo si ustedes no se suscriben imposible así que yo genero contenido ustedes se suscriben y llegamos juntos a los 500k viejo ¿Algún día te vas a retirar? Pará un poco William Está bien que soy un viejito cachondo pero todavía tengo para seguir un poquito más de tiempo No, supongo que algún día sí algún día me retiraré algún día me cansaré de hacer contenido o no sé gente ¿Quién sabe qué puede pasar mañana? ¿Eres qué? Pará... Nah ¿Qué era esa pregunta? No, ya en serio ¿Harás videos de otros juegos de Roblox? ¿Harás videos de miedo? Y por último ¿Jugarás en otra serie? ¿Useal López? Sí Sí Voy a hacer muchos videos de Roblox de otros juegos de Roblox ¿En dónde? En Marablox En mi canal secundario Gente, síganme en mi canal secundario Marablox donde voy a estar subiendo contenido variado de Roblox ¿Ok? Y con respecto a si jugaré en otra serie por supuesto estoy abierto a que me inviten a la serie que quiera cualquier otro youtuber a una serie que sea divertida y que considere que el contenido está bueno para que ustedes vean por supuesto que voy a participar ¿Pero perdón? A este tipo creo que lo conozco ¿Qué pasará con Marablox? Saludos desde Miami Gente, ¿Qué pasará con Marablox? Suscríbanse a Marablox que ahí van a tener contenido diario ¿De qué va a ser ese contenido? De Roblox pero todo lo que no sea Vlogfro y todo lo que no tenga que ver con Vlogfro va a estar en el canal secundario Marablox que por cierto quiero llegar a los 100.000 suscriptores en Marablox así que suscríbanse ahí también Te amo, Guaycolete Estas preguntas me parecieron súper interesantes que me hizo mi moderador César Guzmán y las voy a contestar todas ¿En una escala del 1 al 10 actualmente qué tan feliz eres? Un 9 Gente, no me puedo quejar tengo todo, amor, cariño, afecto mi canal, la comunidad no me puedo quejar siempre se puede estar mejor obvio que siempre se puede estar mejor por eso pongo un 9 pero soy feliz soy feliz y eso también en parte es gracias a ustedes ¿Has pensado seriamente en dejar YouTube? ¿O que pase a ser un ingreso secundario o un hobby en algún momento? Sí amigos he pensado seriamente no en dejar YouTube sino en irme a otra plataforma para los directos para hacer directos pero bueno ya les voy a comentar eso voy a hacer un anuncio grande en este video así que quédense hasta el final por favor pero sí he pensado muchas veces en conseguirme otro trabajo para tener YouTube como un hobby y un ingreso secundario lo he pensado sí lo he pensado muchas veces ¿Algunas personas del mundo de YouTube en la que hayas confiado demasiado te decepcionó YouTube moderador o viewer? Uy este quiere salseo gente y lo va a tener no, no la verdad es que YouTubers nunca me han decepcionado porque no espero mucho de las otras personas o de los colegas yo no estoy esperando cosas por eso no es que me decepcionan en algún momento me puedo haber enojado con alguien más o menos me puedo haber molestado o con un moderador o con un viewer o con un colega sí me puedo haber molestado muchas veces pero no decepcionado no eso es una palabra fea y si te decepciona alguien es porque estás esperando algo de alguien y la verdad es que yo no espero nada de nadie más que lo que yo doy que me lo devuelvan nada más gente nada más que eso así que eso no ¿Te arrepientes de algo que hiciste? ¿Algún juego que subiste? ¿Publicidad-relación? No la verdad es que no me arrepiento de nada la vida se transita y hay que dejarla fluir banda no me arrepiento de nada ¿Ves posible dejar de subir Roblox o variarlo con algún otro juego o tipo de contenido? No necesariamente en este canal sí sí veo posible no dejar de subir Roblox por ahora pero sí variarlo con algún otro tipo de juego que no sea parte de Roblox sobre todo en mi canal de streaming que lo voy a anunciar al final del video gente sí voy a ir a un nuevo a una nueva plataforma de streaming que se va a anunciar al final del video ¿Qué tan cansado estás de que River le gane torneo a Taller? No bueno esto es una falta de respeto gente continuo ¿Cómo? Si borran Blockfruits lo dejo Rajo en ¿Cómo que van a borrar Blockfruits? Gente me están cargando que van a borrar Blockfruits ¿Qué contenidos harías y cuánto te mire? ¿Cómo? No bueno para bro no primero no creo que borren Blockfruits no creo que vayan a borrar Blockfruits ¿Cómo van a borrar Blockfruits? Quizás Rajo habló del copyright pero eso no significa que vayan a borrar Blockfruits gente paren un poco con el drama es un montón de drama no creo que eso ocurra y en el caso de que eso ocurra veremos qué juego nos divierte qué juego la comunidad tiene ganas de que subamos y y algún juego vamos a jugar gente no se preocupen que si llegan a borrar en el hipotético caso de que lo borren que no lo creo algo vamos a hacer ¿Y cuánto te mire? Pero por favor amigo 400 metros ¡Daaaaaah! ¿Te quedará algún tiempo haciendo contenido de Blocks o ya no tenés ideas de qué hacer en Blocks? Buena pregunta Joshua la verdad que ideas tengo muchas para hacer en Blocks y si me quedaré un tiempo haciendo contenido en Blocks la verdad que sí entiendo por qué me lo pregunta porque es un juego que a mí en un momento me cansó veía que todo el mundo hacía exactamente lo mismo y yo no quería ser parte de siempre estar haciendo lo mismo pero ahora le fui encontrando la vuelta a qué cosas hacer y qué contenido subir de Blocks así que sí la respuesta a esta pregunta es que tengo muchas ideas y voy a seguir subiendo contenido de Blocks un tiempo más bueno ¿cuántas veces crees que vas a ir al baño en el futuro? y si tenemos 365 días en el año y yo voy 3 veces al baño o sea un por 3 me da un total de 1095 veces que voy al baño en el año y si yo quiero vivir 50 años más o menos más me da un total de 54.750 veces que voy a ir al baño en el futuro amigo me llamo Mario viejo como el veterinario ¿cómo? ¿estás suscrito a Gato God bebé? sí amigo ¿cómo? ser de God ¿cuándo crees que saquen la Dragon Rework en Blockfruit? yo diría para el 2025 para ser amigo ¿cómo que para el 2025? yo creo que ahora la van a reworkear en unos 4 meses como mucho bro no me hagas esto cada vez que entro yo a Blockfruit un año para actualizar por favor no que me muero por favor no que me muero ¿qué opinas de tu servidor de Discord? buena pregunta por cierto link en la descripción para ir a mi Discord donde ahí pueden tradear frutas pueden hacer un montón de cosas hay un montón de canales para jugar Roblox un montón de gente también pienso que mi canal de Discord está muy bien moderado o sea gracias a los moderadores como Orlando que trabajan un montón o César en su momento Emi un montón de gente que ha apoyado y ha trabajado mucho en el Discord y que yo no le doy mucho mucho énfasis al Discord y lo voy a empezar a hacer mucho más este año este año le voy a poner muchísimas pilas a mi Discord así que ya saben link de mi Discord en la descripción gente ¿subirás más contenido y cambiarás tu perfil y banner? pero ojo amigo no lo había pensado esto podría cambiar mi banner y mi perfil ¿qué dicen? ¿hagamos una encuesta? ¿hagamos una encuesta en la pestaña comunidad? ¿consideran que tengo que cambiar mi banner y mi foto de perfil? lo voy a poner ahora gracias Sebastián respóndanlo ustedes a esto mejor ¿ok? bueno quiero comentarles que a partir de hoy solo voy a estar haciendo directos en la plataforma Kik ¿ok? voy a estar haciendo directos en Kik única y exclusivamente van a ver mis streams ahí por ahora quizás algún especial haga en Maranto de directo quizás algún especial haga en Maravlogs de directos pero mi contenido a partir de ahora va a ser Maranto solo videos de Vlogfruits que es mi canal principal va a ser solo videos de Vlogfruits y shorts de Vlogfruits alguna que otra vez algún directo de Vlogfruits Maravlogs va a ser solo contenido de Roblox variado y algún que otro especial de directos de Roblox variado y shorts de Roblox variado y Kik donde voy a estar en directo haciendo absolutamente todos mis directos así que síganme en esa plataforma gente la vamos a romper toda ahí los espero los espero hoy por cierto que voy a estar en directito ahora cuando estén viendo este video y bueno muchas gracias banda por hacerme todas las preguntas que me hicieron los quiero con toda mi alma a todas estas personas que me ayudaron con el videito y en la pestaña comunidad ahora les voy a dejar la pregunta si creen que tengo que cambiar mi banner y mi foto de perfil si creen que tengo que actualizar cambiar mi banner y mi foto de perfil voy a poner una encuesta con imágenes vamos a poner una encuesta con imágenes y voy a poner obviamente mi foto de perfil acá hay que ahora las dos imágenes hermosas y vamos a poner si camb no vamos a poner no no lo cambies así está hermoso y vamos a poner si queremos uno nuevo ahí está gente publicada está la encuesta casi me muero espero que la respondan los quiero muchísimo bandita y no se olviden de suscribirse y dejar un buen like en el video adiós